Con la copa Viejos amigos, nuevos momentos Se prende el alma, es tiempo para ser feliz Vamos amigos a brindar Por aquel tiempo que se va Tenemos tanto que contar Del blanco y negro y de mucho más Deja a un lado el que pasará Y debe un trago de felicidad Yo te invito a soñar En los rincones de tu libertad Te das cuenta Somos los mismos Tiempo y distancia Nada de eso nos separará Cuenta conmigo Si tienes frío Soy el abrigo Disfruta y vive sin ver el final Vamos amigos a brindar Por aquel tiempo que se va Tenemos tanto que contar Del blanco y negro y de mucho más Deja a un lado el que pasará Y debe un trago de felicidad Yo te invito a soñar En los rincones de tu libertad Vamos amigos a brindar Por aquel tiempo que se va Por aquel tiempo que se va Tenemos tanto que contar Del blanco y negro y de mucho más Deja a un lado el que pasará Y debe un trago de felicidad Yo te invito a soñar En los rincones de tu libertad Y de mucho más